No ves que esa vida Es como un columpio El mundo se siente bonito Pero cuando vayas Eso duele mucho El mundo se siente bonito El mundo se siente bonito Que de repente Pero viene el viento Echale amigas Una sonrisa Una sonrisa Hola, hola ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!